El Centro Nacional de la Cultura El Centro Nacional de la Cultura El Centro Nacional de la Cultura Bien, estamos con nuestros invitados en este vestíbulo del Palacio de Bellas Artes lugar de eventos protagónicos de la cultura mexicana del siglo XX entre ellos el trabajo de Rodolfo Usigli las batallas diríamos de Rodolfo Usigli en el Teatro Mexicano Están nuestros invitados este día Guillermo Schmidhuber, dramaturgo autor de los libros Teatro Mexicano en Ciernes y del libro Apología de Rodolfo Usigli está con nosotros también el candidato a doctor Octavio Rivera Krakowska autor de una tesis de licenciatura sobre Rodolfo Usigli y curador de la exposición para el homenaje en el centenario del dramaturgo mexicano está el doctor Alejandro Ortiz Bullegoiri quien recientemente publicó un libro sobre las relaciones del teatro mexicano y la vanguardia Guillermina Fuentes, investigadora del Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli autora de una cronología sobre Usigli que está incluida en el disco editado por la UNAM de Voz Viva de México y quien se ha especializado en el teatro de medianoche una de las etapas interesantes donde Usigli hace coincidir, digamos, toda su vocación teatral incluso como director y como empresario de teatro y está con nosotros el doctor José Ramón Alcántara de la Universidad Iberoamericana autor de varios libros y que ha trabajado recientemente sobre la relación de Usigli con el nacionalismo un tema muy interesante porque poco se ha tratado en los estudios sobre el teatro mexicano la relación del teatro y el nacionalismo sin más, entramos directamente a esta primera mesa redonda sobre Rodolfo Usigli dramaturgo principal de México, no hay duda, padre del teatro mexicano todo el mundo lo nombra así y vamos a comenzar hablando un poco de la persona Rodolfo Usigli Octavio, podrías, tú que has estado ahora muy cerca, muy empapado, digamos, en la documentación de Rodolfo Usigli platicanos un poco acerca de la persona Usigli bueno, Rodolfo Usigli creo que puede ser útil saber que fue hijo de extranjeros su padre era italiano, su madre era austriaca, austrohúngara, dicen nacida en Polonia, incluso creo que la madre llegó a manejar el polaco, hablaba polaco y llegan a México como una, digamos, la primera generación de la familia Usigli es la de ellos precisamente son cuatro hermanos, cuatro hijos los que tienen el matrimonio Usigli Rodolfo es el más pequeño de ellos su padre no tengo muy clara la información, unas fuentes dicen una cosa, otras dicen otra pero el padre de Usigli muere durante el embarazo de la madre o muere a los muy pocos años de haber nacido Rodolfo entonces la familia que además estamos hablando, Rodolfo Usigli nace en 1905 entonces está a punto de estallar la revolución mexicana la situación en México sabemos que no es tampoco como que muy benéfica socialmente hablando en general se trata de migrantes, por otra parte la madre queda a cargo de cuatro hijos y se ve obligada pues a trabajar para mantener a su familia y la, entonces pues es una familia de una clase media pues venida a menos y extranjera y por otra parte por las mismas datos que Usigli suele dar de pronto en sus prólogos y en sus epílogos desde niño él nace con un defecto en un ojo y esto como que contribuye un poco para generar en él cierta timidez digamos, cierto retraimiento y por otra parte desde muy niño también descubre interés que a lo mejor este es un lugar común con muchos dramaturgos con muchos porque con otros creo que no tanto hay dramaturgos que en realidad dicen que de pronto encontraron un gusto por el teatro cuando fueron al teatro por primera vez a los 20 años pero en el caso de Usigli pues no como que desde muy niño le gustó se acercó al teatro iba muy frecuentemente al teatro incluso siendo niño llegó a trabajar como dicen figurante pero pues una especie de extra en una obra de Gregorio Martínez Sierra todos estos son datos que él mismo da ¿en el Teatro Ideal? ¿en el Teatro Ideal o en el Teatro Hidalgo? en el Teatro Colón ¿en el Teatro Colón? en el Teatro Colón en el Teatro Colón y bueno tiene la necesidad de trabajar desde muy joven de acuerdo con otras fuentes ni siquiera tiene la oportunidad de terminar la escuela primaria entonces entra a trabajar muy joven entra a trabajar a una oficina de importaciones me parece en donde tiene la oportunidad además de mejorar o de perfeccionar o de tener mayor fluidez en el manejo del inglés que aparte por parte de su madre también tenía conocimientos de lengua pues la madre supongo que hablaba polaco no estoy muy enterado en realidad supongo que el padre hablaría italiano entonces bueno pues es este extranjero que tiene padres que no hablan español pero que él habla crece aprendiendo español y después conoce el inglés y más tarde conoce el francés y con el francés además se encuentra una enorme identificación sabemos que muchos años después una de sus primeras obras dramáticas precisamente la escribe en francés y descubre también en un momento dado después de sus primeros trabajos pues que es al teatro a lo que él se quiere dedicar y empieza su labor como creo muchos escritores un poco en privado un poco sin deseo de que la gente se entere de sus primeras producciones literarias en general porque escribe él dice algunas novelas policiacas más bien que después sabemos que también escribió una novela policiaca una de las más importantes que se ha escrito en México pero descubre particularmente que lo que le interesa es precisamente el teatro entonces pues empieza a trabajar en la cuestión del teatro logra por medio de algún conocido entrar en cierto contacto con los miembros del teatro de Ulises de entre los cuales pues llega a ser muy amigo de Javier Villaurrutia pero tampoco se liga directamente con este grupo hay quien opina que esto no sucede porque los miembros del teatro de Ulises pertenecen a un estrato social al cual no pertenece Rodolfo Sigli y que siempre hubo por parte de algunos de los miembros de este grupo una especie como de menosprecio digamos por Ulises Sí, por favor Está la anécdota que cuenta Ulises de la pronunciación del francés Ah, ya, claro que Gilberto Owen en una reunión familiar lo corrige y entonces Ulises dice estos son insoportables para mí Que a la vez se apreciaba de hablar el francés mejor que cualquiera de ellos que es un rasgo interesante del carácter de Usigli que hacia allá vamos un poco el cómo se forja digamos una cultura no solamente teatral amplísima Claro hay una anécdota muy bonita que también aparece de que de niño juega con las estos libritos que sacaba Vanegas Arroyo que son obras de teatro sintéticas entonces las compraba en el estanquillo y de niño los jugaba allí en la en la vecindad en el patio de vecindad y hacía teatro también para los niños ¿no? También dice que ese es el surgimiento de su gusto ¿no? de haber sido figura antes de ir al teatro y esta cosa y eso que dices es bien importante también de que se precia él se precia de hablar mejor que estos contemporáneos este el francés sin haber estado en el liceo francés como Villarrutia por ejemplo a mí me da impresión también por las cosas que la madre como él lo dice también es como el motor ¿no? el motor de es una mujer extranjera que aunque haya sido una mujer humilde pero tener acceso a la lectura es otra cultura también que es más por la lectura por las letras en general en Europa y entonces hay como cierto impulso también para los hijos tenía incluso una gran cultura musical ¿no es cierto? sí también ¿usí le tocaba el piano o cantaba? pues tenía gusto por la música pero no tocaba el piano con la pintura es el mismo caso él estudia en la escuela nocturna para trabajadores que está al lado del conservatorio y es allí también digamos donde se inicia más escolarmente por la cuestión del teatro ¿no? y escribe al final del curso una obra con un compañero que después dice que se la roban los chicos del Regis ¿no? Castro Padilla y todos ellos la reescriben y bueno eso era común también en las revistas mexicanas ¿no? una idea y se va reciclando y reciclando ¿no? eso es también lo que cuenta y cuando entra a la alianza francesa bueno aprende el francés y le da por estudiar a los autores franceses ¿no? los clásicos y los contemporáneos también en ese sentido si tiene un intercambio con estos contemporáneos que también están al tanto de lo que está pasando en Francia ¿no? de lo que está pasando en el mundo en general ¿no? porque leen en inglés leen en francés leen en italiano lo curioso yo creo en este caso es que Usigli formando parte digamos en tiempo y en cultura al grupo contemporáneo no pertenece a ellos es un a final de cuentas es un solitario es un solitario como personalidad digamos vamos a dejar para la segunda mesa un poco el tema de las afinidades y las divergencias con contemporáneos pero ciertamente en esta primera mesa que estamos hablando del individuo está el carácter del individuo y hay un poco de esta timidez que señalaba Octavio después la descripción del solitario ¿no? incluso quien como Margarita Mendoza López dice que era que casi que cayó en una etapa casi de autismo ¿verdad? en algún momento en algún momento de su vida Octavio Paz dice era de la peor estirpe de los solitarios los que son solitarios en compañía de los demás ¿qué hay de este carácter tan controvertido digamos y que ha dado guía a tantas leyendas de Ucidi? Bueno yo creo Rodolfo que tú lo has señalado de una manera muy puntual claro que nos podemos extender en muchas anécdotas sobre el asunto de gente que lo conoció directamente pero quizás también basado en los prólogos que él escribió cuando él habla de su primera juventud y en estas declaraciones de mucha gente que lo conoció hay yo creo que hay un nido a esta timidez quizás una cierta arrogancia ¿sí? y entonces si yo no pertenezco a este estrato social soy de todos modos mejor que muchas de estas personas y también creo que llega a ser muy importante un rechazo yo así lo plantearía respecto de la mentira entonces a lo mejor querer ser lo más sincero y auténtico que se pueda unido a un medio intelectual difícil como debe haber sido el medio en el cual él intenta y logra en un momento dado estar le da o le forma o dibuja con trazos más firmes lo que era una personalidad que efectivamente sobre todo yo supongo en los últimos años de su vida a partir sobre todo de que regresa de la embajada que tiene en Suecia cuando esto se acrecienta se acrecienta esta intolerancia este carácter tan difícil esta anécdota por ejemplo que cuenta Margarita Mendoza López en donde están en una reunión y hay una señora de sociedad y entre la señora de sociedad y Margarita Mendoza López tratan de hacerlo hablar y creo que pasa bastante tiempo y él no dice una sola cosa que me recuerda una anécdota que creo que es mencionada por Argentina Casa su esposa en donde siendo el niño también lo obligan o adolescente está en una reunión y lo obligan o lo quieren obligar a que hable francés porque habla muy bien y él no quiere hacerlo entonces este mutismo y de pronto por ejemplo en la fiesta esta dice bueno pues sí si voy a hablar francés y se levanta y dice algo en francés y todo el mundo queda impresionado por la manera como habla francés entonces yo creo que es algo que se va a ver subrayado en los últimos años de su vida pero que es algo que ya desde muy joven pues empieza a desarrollar un carácter difícil que es lo que dice la mayor parte de quienes lo conocieron seco arisco intolerante con este esto que él creo que llamaría no sé si sea adecuado pero este este espíritu digamos como de indignación ante ante la injusticia ¿sí? ser muy duro de pronto con severo con con los intelectuales y por otro lado que lo mencionan también sus amigos un hombre de una enorme generosidad ante la gente que vivía de manera digamos no miserable pero sí carente de posibilidades económicas que fue una situación que yo creo que vivió el además mucho tiempo muy profundamente permíteme nada más que agregue una cosa que creo que puede ser útil precisamente el Luis Jeva Surto que fue uno de sus largos amigos durante muchísimos años Basurto cuenta una anécdota en donde de pronto hay un momento en donde Luis Jeva Surto tiene una necesidad económica no sabe cómo resolverla finalmente se atreve a comentárselo a Usigli y Usigli que estaba en una situación también económica muy difícil pues parece ser que empeñan la estufa de la casa y entonces durante creo que no sé cuánto tiempo pero un tiempo más o menos largo pues cocinaban en un bracero porque empeñaron la estufa para prestarle el dinero a Luis Jeva Surto y entonces por un lado como se suele decir era muy amigo de sus amigos y muy enemigo de sus enemigos y entonces como que pues y con los amigos era muy amigo pero tampoco era yo creo condescendiente ni bueno o sea cuando había que regañar a los amigos o hablar de lo que él pensaba de la obra de los amigos creo que lo hacía también con esa misma severidad vamos a volver a eso porque es un tema es un tema importante sus primeros escritos sobre la verdad esta obsesión de Usigli verdaderamente por encontrar la verdad que también va a estar reflejada reflejada en su teatro y la manera en que él se forja a sí mismo como individuo incluso en la manera de vestir en todo esto que vamos a hablar ahora después de esta pausa continuamos entonces de esta mesa de invitados el único que conoció personalmente a Rodolfo Usigli es Guillermo Smith Hoover cuando yo me iniciaba como dramaturgo y leía obras de Rodolfo Usigli me interesé con acercarme a que me orientara y fue muy generoso fue un hombre que me me dio me invitó por ejemplo me dijo váyase de México no se quede aquí y curiosamente me fui siete años fuera de México con mi familia y nunca me di cuenta que en el fondo había sido así inicié yo pensar tengo que ir de México estudiar teatro a ver cosas fuera y fue muy generoso yo creo que en el fondo él era un hombre que era que tenía un lado bueno si lo lo lográbamos encontrar pero era muy defensivo si caíamos en otra forma de manejo él por ejemplo grandes amistades las tuvo toda su vida con Dolores del Río con Agustín Yañez y fue bueno con Luis G. Basurto que ya se mencionó y además trabajó como diplomático y no tenemos ninguna información yo la he preguntado si era también tan aguerrido y tempeleonero cuando estaba en el diplomático y no hizo una carrera loable atractiva como diplomático pero si yo creo que le dolía a México y se molestaba era iracundo con algunas facetas del mexicano y creo que también había algunos de los contemporáneos que les gustaba picarle ofenderlo en público decir que era tonto que era era un varón diplomático falso con esa usaba su bastón sus polainas en época en que se usaba eso en Europa pero en ese mundo en que se movía no era y todo eso le daba mucho mucho coraje pero yo yo sí pienso que fue un hombre bueno yo hablé mucho con Juan José Arreola ya también muerto y él fueron muy amigos y hablaba de lado bueno se encontraron en Francia juntos acabando la guerra mundial y hablaba de un buen Usigli entonces habría que repasar y pensar que sus enemigos fueron buenos para escribir y sus amigos pues no escribieron o no escribieron tanto o bien hablar de las contradicciones del pobre individuo la maté al fin y al cabo gente de teatro es materia de conflicto me gustaría mucho retomar en esta idea en esta idea de Guillermo la relación México fuera de México porque es muy interesante y vamos a verlo en la segunda parte cuando hablemos de nacionalismo esta otra vez esta contradicción esta materia de conflicto de lo que significa México su gran obsesión y al mismo tiempo México su gran fantasma ¿no? podríamos ir sobre esto retomando lo que decía el maestro Smith Huber yo de pronto pensaba bueno niño vive la revolución mexicana vive aquí en el centro de la ciudad de México y puedo recordar algunos testimonios también de contemporáneos que estuvieron en este en la preparatoria ¿no? cuando de pronto lo sacan de la preparatoria porque llegan determinados ejércitos es decir es gente que vive lo fuerte de lo que fue la lucha revolucionaria lo que se quiere después forjar en este México moderno ¿no? y de pronto también ver que bueno se está construyendo muchas oportunidades para todos ¿no? que bueno finalmente quien siempre tiene puede tener más facilidades o mejores accesos para las cosas pero a la vez más gente le cuenta un poco más de trabajo no porque para todos sea fácil también y yo creo que esto sentirlo haberlo vivido por supuesto le lleva y le entraña viene de padres extranjeros pero vive en este país ¿no? conoce a este país también desde adentro desde abajo como diría Guillermo Bonfil desde el México profundo también ¿no? este y se va haciendo estudia es autodidacta puede competir está con las mismas capacidades que sus compañeros este que encuentran los que sí fueron aliceo francés claro exactamente ¿no? y puede competir con ellos es decir escribe como puede escribir tan bien como ellos o mejor que ellos puede hablar tan bien o mejor el francés que ellos ¿no? entonces se ha venido haciendo porque bueno también se han dado oportunidades con estos gobiernos revolucionarios para la educación ¿no? y en en alguna de esas cosas hay la beca Rockefeller ¿no? y él cuenta de que se la ofrece a Celestino Gorostista y a Villarrutia para que se vaya Celestino no no puede y se va él con Villarrutia a Yale ¿no? sí incluso tiene una actitud muy diferente en Yale Villarrutia sufre muchísimo lamenta estar en Yale y Usili le saca un jugo bárbaro ¿verdad? este de donde viene también curioso porque es decir la imagen que tenemos de Villarrutia es un hombre cosmopolita alejado de México y en cambio Usili que tenía un hacendrado nacionalismo es un hombre de puertas abiertas de mirada hacia afuera de México ¿no? y eso es quizá una buena contradicción de Usili ¿no? espléndide sí Octavio yo creo que en el caso de Usili a mí me parece muy importante esto que tú señalas y quizás sea motivo de mayor profundidad digamos de trabajo sobre este aspecto pero Usili tiene padres extranjeros lo cual es muy importante yo creo para una persona que de pronto llega a vivir a otro país y entonces él nace aquí pero su familia no es de acá no tienen en realidad una cultura mexicana no tiene familia en México no tiene antecedentes en México no tiene raíces de ningún tipo sino que en todo caso las raíces que tiene son unas raíces que se crea él mismo entonces yo creo que empieza él a crear unas raíces que llegan a ser muy profundas y sin embargo de todos modos y yo supongo que para muchos extranjeros en una situación similar sucede lo mismo no deja de haber una distancia y yo creo que en el caso de Rodolfo Sigli esto y como dramaturgo resulta muy sano porque al mismo tiempo que se siente comprometido con el país en donde ha crecido y en y del cual se siente parte por otra por otro por otra parte no deja de tener una distancia respecto de lo que sucede y en ese sentido pienso también que puede incluso en ciertos aspectos ser más crítico que otros individuos que han vivido de manera familiar y personal su contacto con una cultura como podría ser el caso de un mexicano digamos común y corriente quizás por eso también la actitud que él tiene a diferencia de la de Villaurrutia en Yale sea distinta a mí me llama mucho la atención que probablemente fue por cuestiones de carácter económico no lo sé pero después de sus dos grandes éxitos teatrales que fueron El Niño y la Niebla y Jano es una muchacha es cuando o le ofrecen o él busca un trabajo que en este caso resulta que está fuera de México y aunque puede haberlo sufrido de alguna manera pues tampoco creo que el sufrimiento haya sido muy grave ¿sí? o sea ya no vivía México como lo vivió durante sus primeros 45 años lo vivió de manera distinta tenía cierto éxito y sin embargo cree que es sano por alguna razón salir de México y ver México desde otra perspectiva y analizar su obra yo creo que desde otra perspectiva y yo creo que no le asusta no le asusta yo creo que se sigue sintiendo mexicano nadie le quita lo mexicano es muy curioso yo en los cursos que tengo cuando de pronto hablo de Rodolfo Sigli como el gran dramaturgo mexicano y les doy su nombre completo una de las primeras cosas que les brinca a los muchachos es y por qué tiene ese apellido y el otro porque el apellido de su madre es Bainer entonces como el gran dramaturgo mexicano tiene apellidos extranjeros Guillermo Schmidhuber nos podrá hablar mejor de estas cuestiones que yo pero yo creo que este este no este ese ser recién llegado a un país yo creo que Sigli llega a México cuando nace claro ¿no? y se encuentra con todo y entonces hay un conflicto yo creo que de niño fuerte con esto con la realidad mexicana nada más una realidad terrible de su infancia nada más que realidad claro y después como un gusto por lo mexicano y por poder hablar de lo mexicano yo creo como mucha gente no lo podía hacer o porque no quería o porque tampoco lo podía ver como lo veía él porque un extranjero y él de alguna manera era extranjero pues no ve las cosas como las ve un mexicano yo regalía algo cuando Sigli va creciendo y está buscando un modelo de qué tipo de escritor él pueda ser pues no existía un Rodolfo Sigli antes nosotros tenemos modelos de Rodolfo Sigli como el fundador el padre del teatro mexicano pero él no tenía ninguno y el teatro estaba muy tradicional en México en las tablas o estaba extremadamente vanguardista como el teatro Ulises y él su modelo comienza a fincar en dramaturgos extranjeros que leyó durante la estancia en Yale y tomó realmente los grandes se fija mucho en Ibsen se fija extraordinariamente en Bernard Shaw y entonces quiere hacer algo paralelo a lo que ellos hicieron con sus países eso es extraordinario que quiere traer el mundo a México no tanto ser mexicano y quedarse aquí sino traer el mundo y yo creo que logra grandemente un teatro de un gran aliento muy mexicano en sus raíces pero que si es comparable yo no creo que la obra de Bernard Shaw sea menor o mayor que la obra de Usigli la diferencia está en que Inglaterra es un país que tiene el teatro es su arte quizá nacional y nosotros tenemos otros aspectos artísticos muy apoyados pero el teatro no y ahí está el de mérito y él se siente Bernard Shaw en un país diferente donde no hubo Shakespeare donde no hubo Shakespeare pero ya lo antecedía Sor Juana Inés de la Cruz y el mismo Juan Ríos de la Arcona quien Usigli estudia y sigue y sigue en muchos aspectos la primera vez que alguien escribe sobre Sor Juana como dramaturga es Usigli y es muy favorable pero está muy lejos en la distancia y además él le corresponde en su generación que Sor Juana sea reconstituida o traída de nuevo a ser una gran escritora mexicana porque estaba olvidada totalmente es el tiempo en que acuérdense Villurrutia edita los sonetos pero no existía ni siquiera edición completa de Sor Juana en ese momento eran más las antiguas entonces yo pienso que Usigli era un soñador pero un soñador que quería curar a México de sus problemas quería hacer una catarsis nacional como de alguna manera lo hizo Bernard Shaw o veía a otros dramaturgos como Neil en Estados Unidos pues que tenía un impacto intelectual social muy grande y entonces cuando llegaba y ponía sus obras y veía a sus contemporáneos que no lo aceptaban pues le daba una ira pero ira santa ira de esas que quiere decir yo tengo la razón y tú me estás quitando la razón debe haber sufrido mucho debe ser un hombre que no durmió en paz muchas noches yo pienso que un antecedente importante resulta ser Juan Luis de Alarcón que prácticamente lo rescata y lo saca a la superficie como un dramaturgo mexicano cuando en aquel momento se le identificaba más como un dramaturgo español y él rescata la mexicanidad de Usigli y la pone en la superficie pero además en el estudio los estudios que hace sobre Alarcón identifica una teatralidad que es diferente de la teatralidad española es decir no lo rescata solamente por haber nacido en México sino que lo rescata también porque su teatralidad da evidencia de que no es un dramaturgo español y eso abre el camino para lo que hoy llamamos los estudios alarconianos pero él es el pionero de esa tarea la otra cosa que me parece muy interesante es como Gorostiza que precisamente lo identifica como alguien que se está preparando con los dramaturgos europeos y cuando menciona a Bernard Shaw le dice Usigli es tan Bernard Shaw pero le falta algo ¿no? y lo que le falta es que la ironía británica de Bernard Shaw no va con él porque él tiene ese tono medio trágico ¿verdad? en un discurso que dice Gorostiza ¿no? es decir él asume ¿no? toda esa dramaturgia que está bebiendo pero al mismo tiempo no simplemente la copia ¿no? y no la copia porque no puede porque su identificación con México es muy fuerte ¿verdad? cosa que no ocurre con los contemporáneos con los contemporáneos si tratan de reproducir esa teatralidad europea sin pasarla por un tamiz de reflexión de lo que significa ser mexicano y él sí la pasa por ese tamiz y yo creo que eso es muy importante para 1932 ha escrito ya México en el teatro entonces ha hecho el recuento de lo que ha sido el teatro mexicano y creo que sí, con matices diferentes también no le gusta el teatro que contemporáneo actual que él vive ¿no? digo, a diferencia de los contemporáneos que se van por las vanguardias europeas y él busca otra cosa pero creo que también niega a los pocos que hay contemporáneos a él ¿no? porque bueno están Dávalos está Gamoa ¿no? y si bien nos mete dentro del recuento es hasta 23 cuando ya es el teatro mexicano con la Montoya en el teatro municipal cuando dice hay los intentos de este teatro mexicano ¿no? de este teatro nacional o los siete autores dramáticos ¿no? digo, ese libro es inteligentísimo porque en el momento que él está hablando plantea muy bien cómo está el teatro el campo allí ¿no? además es curioso eso porque las primeras referencias que hay en la prensa del joven Usigi es la de un joven historiador del teatro ni siquiera literato ni mucho menos dramaturgo es un joven historiador del teatro que promete claro me parece que comparte en ese sentido con la generación de contemporáneos la diferencia con Shaw también es la tradición porque como dice como dice Gabriel Said no es lo mismo crear dentro de una tradición que crear con la encomienda con el fardo encima de crear la obra y al mismo tiempo la tradición en que se inscriba en que se inscriba esa obra y eso lo vemos en todo el periodo post revolucionario en México lo mismo en la pintura aunque tenemos tradiciones más sólidas digamos como decía como decía Guillermo ahí y otra de las características que comparte con contemporáneos es esta basar la creación en la crítica de ahí el rastrear ¿no? la historia del teatro en México como para ver en qué panorama inscribe su propia su propia creación y una que yo he dicho una especie de ambición de totalidad de la que me gustaría que habláramos ahora porque practicó la crítica el ensayo la historia del teatro en México la dramaturgia la novela el cuento la poesía y incluso fue actor hay referencias de que comienza en una escuela director director de escena e empresario y promotor cultural ¿no? o sea nada más algo de esto bueno yo antes de quizás pasar a lo que estás planteando Rodolfo nada más agregaría algo que sería subrayar precisamente esto que ha señalado Alejandro que ha señalado Guillermina México en el teatro y agregar que estamos en un momento creo yo de evolución de nuestro país de la historia de la cultura mexicana en donde había la la idea de vamos a inventar otra vez a México ¿sí? o sea ya no nos interesa nada de lo que tiene que ver con el siglo XIX para atrás primero fue la negación de la colonia luego después de la revolución mexicana viene la negación del siglo XIX que creo que es donde entra precisamente el que rescate a muy pocos dramaturgos entre otros Sor Juana Juan Luis de Larcón Peón y Contreras y los rescata como cosas muy aisladas de su contexto y entonces en mi opinión y creo que lo plantea en México en el teatro es pues como no hay teatro y creo que esto bueno yo lo subrayaría para el teatro es una dramaturgia no es que tampoco se olvide del teatro vivo de la escena pero si México no tiene un teatro es porque no tiene una dramaturgia que lo soporte y no hay una tradición entonces para él es muy importante aparte de actuar dirigir ser empresario y todo lo demás que tiene que ver con el teatro crear una dramaturgia en la cual los propios creadores teatrales pues también tengan en ese mundo efímero del teatro algo del cual soportarse y que en el caso del teatro desgraciadamente pues es más vago más volátil ¿no? y entonces es yo creo que ahí a mí esto me gusta mucho de Usigli esta voluntad de decir pues como no hay teatro y además todos los que me rodean tampoco como que les interesa mucho hacer teatro porque entre los contemporáneos hay gente que hace teatro está Javier Villaurrutia está Salvador Novo que empieza a escribir teatro muy tarde y que yo coincido en ese sentido por ejemplo con la opinión de José Emilio Pacheco quien entre otros dice en realidad podemos comparar a los contemporáneos y todos tienen una producción teatral aceptable pero si hay que elegir al mejor de todos ellos de toda esa generación indudablemente es Usigli ¿no? entonces Usigli se lo propone en un México que quiere ser nuevo que ya no quiere ya no quiere saber nada del pasado y que empiezan a ser un teatro totalmente nuevo como y perdón si hago referencia al lugar en donde estamos que por otro lado a mi me encanta este palacio este lugar de las artes en México que por fuera es el porfirismo y por dentro es el México de 1934 en donde Usigli empieza a ser un individuo que se empieza a dar a conocer ¿no? su primera obra fechada es de 1931 que es el Apóstol que él pone esa fecha no sabemos si efectivamente es de ese año o no este y ya y Usigli en ese momento tiene 25 años alrededor de 25 años entre 32 es México en el teatro que llega a ser yo diría ideológicamente pues si fundadora para el nuevo teatro mexicano un programa pero fundadora en que sentido yo diría muy hábilmente porque de alguna manera niega todo el pasado o sea dice en México no ha habido teatro o sea porque hay una que otra cosita pero no hay una tradición y entonces lo tenemos que hacer y creo que pues yo no sé si todavía hoy yo diría que a lo mejor todavía hoy pero seguimos repitiendo que en México no hay teatro y entonces entonces le hizo perdón pete le hizo un favor yo creo al teatro mexicano porque como que fue a meterles así este así cates a todos pero por otro lado también yo creo que le hizo un poquito de desfavor porque dijo no lo hay ¿no? entonces como que decir no hay era como para que la gente brincara y